bien amigos pues bueno ya estamos en saguayo les había prometido que íbamos a venir hoy también a saguayo y bueno mira qué tal de todo un poco hasta sesiones fotográficas hoy chulada la verdad y pues bueno así es el ambiente que se está viviendo hoy en torno a lo que viene siendo el día de muertos te decía ayer que esto iba a haber muchísima gente hoy ya la hay bueno mira no vamos a estorbar porque luego se puede sentir intimidada la fotógrafa o puede sentir una competencia no muy sana así que desde acá desde acá lejitos chulada verdad pues bueno hoy en lo que esperamos el semáforo aquí la sesión qué tal hasta modelo y toda la cosa y pues bueno muchísima gente hoy viniendo al panteón municipal y fíjate el cruce tipo méxico eh qué tal uy tipo cdmx y bueno muchísimo 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 que enseñarte crema de coco la entrada que se ha arreglado también y pues bueno mira una romería muchísima gente un río como quieras llamarle ahí vamos en un momento más va a ser la inauguración del altar que te dije ayer a las a las personas a ver un grito pues para que para que vengan ahora sí a visitarnos a zaguayo venga pues lo que tú quieras siempre grita déjame poner el micrófono espérame porque me agarraste lo agarré de bajada no 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 te esperaba no te esperaba pues nadie lo esperaba andar por acá cómo andas aquí andamos visitando a los compañeros de junta a mi madre a mis abuelos cuantos tienes ya por acá mis cuatro abuelitos y mi santa madre que falleció el día de navidad uy qué qué fecha tan complicada sí pero no hay que olvidarnos de ellos seguirán vivos mientras los sigamos recordando los tenemos vivos en el corazón cómo andas al 100 al 100 y pasadito ok ahora sí entonces a ver invítalos como siempre acostumbras yo te lo agarro no pues andas en todos los videos en todos los videos que siempre te encontrado le has echado la mexicana hoy ahorita te da pena aquí con los venga viva cristo rey viva la virgen de guadalupe viva zaguayo católico viva josé sánchez del río y no rajen cabrones porque me hacen rajar chau eso ya ves bueno nuestros amigos también este pues aquí ya las personalidades de zaguayo no y bueno noveno festival de día de muertos ven y vive las tradiciones desde luego y vamos a mostrarte está a punto de ser la inauguración en un ratito más pero bueno mientras vamos aventajando mira exposición fotográfica de nuestro amigo luis felipe de catrinas de quien más está mira mira esta quedó bonita me gustó fondo blanco por acá está ah de luis felipe si toda la colección es de él bien así que pues bueno empezamos con esta colección de luis felipe de catrinas en este en este noveno festival de día de muertos en zaguayo michoacán para el mundo así que pues ahí está vamos avanzando venta de mmm panecitos y galletas decoradas maya cake cookie ahí está ya el comercial y desde luego pues las tradicionales flores de todo tipo las calaveritas lleva tu calaverita algodones de azúcar las pizzas y bueno mientras más nos acercamos pues bueno esta actividad económica que ya nos hacía falta dicho sea de paso tener retomar las actividades pues ahí andamos ay no me dio ronco así que desde luego los hot dogs que más vamos a encontrar por acá lo que viene siendo los garbanzos los elotes los orielotes las gorditas de guisados las flautas nuestros amigos que están también por aquí descansando ya más flores a granel de silpazuchin y de estas de estas de no te escuchaba ya andaba en el otro lado que están haciendo flores ahora de que de de velas qué más tenemos ok precios cuánto eso donde te encuentran si te quieren mandar a hacer en calle don vasco 274 ok pues bueno ahí está el comercial ahí está el comercial gracias y nos vemos y qué más encontramos por acá están con las flores los tacos este pues de todo un poquito galletas galletas de avena para la ayuda del grupo de amigazo como no se nos cobra lo hacemos para ayudar a más personas ok ahí está este donde los pueden encontrar lo pueden encontrar aquí en el en cristo rey en tal capillita abajo en un lado de la casa de betania no se les cobra absolutamente nada a los compañeros es totalmente gratuitos y elaboramos todo este rico pan para poder solventar los gastos y poder ayudar a más personas saludos carnal ahí estamos gracias gracias estoy estoy comiendo una rica paletita de dulce y pues bueno hola y pues bueno vamos a a la inauguración de este altar que ya casi está y bueno mira cuánta gente hay que no podemos ni pasar así que estamos ya llegando más flores más flores playeras por acá calaveritas de azúcar más productos de azúcar mira qué tal qué bonitos ay 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 y bueno vamos a ver el altar que también estaban haciendo por aquí están pintando están pintando te están encatrinando te están encatrinando las letras acércate acércate por este lado sí que acércate por este lado acércate por este lado así que de todo, de todo ahí están sudaderas que más tenemos pues échale grito pues letras ofertas de Andemas acércate por este lado gente a 10 pesos la letra 10 ok, ahí está acércate hola, hola mira eso es todo y bueno ya está ahora sí el altar a los que se nos han ido por COVID este será esta parte y pues bueno la inauguración de este altar monumental pues está planeado a las 5 y media son 5 y media así que vamos a esperar poquito y bueno sigue la sesión ahí amiga ya está y y y y y ¡Atrécate, acércate! 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 hoy, pues bueno, por eso entramos ayer tantito, porque hoy está complicadísima la entrada, mira nada más cuánta gente cuántos amigos quieren entrar va a estar abierto hasta las 6 de la tarde este, nos habían dicho por eso ahorita está pues llegando más gente, pero bueno vamos a ver, vamos a ver vamos a terminar este video aquí, vamos a regresar a mostrarte también lo que está pasando hoy en Saguayo en el centro, pero mientras tanto así luce el panteón municipal de Saguayo, mira nada más cálculale cálculale, cálculale saludos amigos desde Saguayo Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores